Bitcoin en camino a la mayor ganancia semanal en 9 meses. Ethereum sube a 1.280 a medida que los vendedores emergen en corto. Cardano lanza un libro de texto explicativo para los recién llegados. Solana brilla con un 14% de rally de 3 días. Sol seguirá radiante. Siba Inu anuncia stablecoin y nuevo token de recompensa. Robinhood permite depósitos y retiros de poligón Matic. Bienvenido a CryptoCare con las principales cripto noticias y temas de interés. Haz crecer tus finanzas y negocios en línea visitando el Telegram en la descripción. Pero antes suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte el próximo Bitcoin. Bitcoin en camino a la mayor ganancia semanal en 9 meses. Bitcoin superó el umbral de 21 mil dólares por primera vez en más de una semana. Y ahora avanza hacia el nivel de 22 mil dólares, que superó brevemente durante las primeras horas de negociación del 8 de julio. En particular, el activo digital insignia podría estar en camino de registrar su mayor aumento semanal desde el 3 de octubre del año pasado. La criptomoneda más grande medida por capitalización de mercado vio aumentar su valor en más del 13% durante la última semana. Si esta tendencia continúa, sería el mayor aumento durante ese periodo de tiempo desde 2021. Actualmente, Bitcoin cotiza a 21 mil 590 dólares, un 5.32% más en las últimas 24 horas y con un valor de mercado total de 412 mil millones de dólares, según datos de CoinMarketCap. Opinión experta. Según el experto en comercio de criptomonedas, Michael Van de Popp, la última posición de Bitcoin parece «decente», ya que sube. En un tuit del 7 de julio, Popp señaló que Bitcoin necesita mantener el nivel de 20 mil 200 dólares antes de mirar el próximo objetivo que alcanzará los 22 mil 500 dólares. El 8 de julio, el comerciante profesional destacó que Bitcoin, después de alcanzar máximos, probablemente esperará una fase de acumulación antes de superar la media móvil de 200 semanas. Bueno, Bitcoin, se alcanzaron 22 dólares y 30 centavos K y se han tomado todos los máximos por ahora. Se requiere cierta consolidación y acumulación. Podría volver a probar 20 dólares y 70 centavos Kish, antes de que los mercados estén listos para superar el más de 200 semanas, que será pesado. Ethereum sube a 1.280 a medida que los vendedores emergen en corto. Análisis del indicador Ethereum. Ether está en el nivel 47 del índice de fuerza relativa para el periodo 14, lo que indica que ETH está en la zona bajista después de la reciente caída desde el máximo de 1.280 dólares. El precio del Ether está por encima de la SMA de la línea de 21 días, pero por debajo de la SMA de la línea de 50 días, lo que indica un posible movimiento dentro del rango. El estocástico diario está por debajo del rango del 80%. El mercado está en un momento bajista. La altcoin más grande podría caer a medida que el mercado alcanza el área de sobrecompra. ¿Cuál es la próxima dirección para Ethereum? Ether ha retomado su movimiento alcista luego de romper por encima de la línea de 21 días SMA. Se encuentra en un pequeño retroceso desde el máximo de 1.280 dólares. La tendencia alcista continuará si Ether cae y encuentra soporte por encima de la SMA de línea de 21 días. Sin embargo, la presión de venta se reanudará si el precio cae por debajo de la línea de 21 días SMA. Más ETH se trasladó a los intercambios para alimentar a los inversores impacientes. Paralelamente a la gran toma de ganancias en las posiciones de ETH, Santiman está viendo una gran cantidad de tokens, alrededor de 220.000 ETH, llegando a los intercambios. Esto representa la mayor entrada diaria de Ethereum desde agosto de 2021, según la agencia. Cardano lanza un libro de texto explicativo para los recién llegados. Cardano está intensificando su campaña de adopción con un nuevo libro destinado a ayudar a los nuevos en la red. Parece que el impulso de Cardano no se acabará pronto. Justo después de la noticia de la actualización de Basile que debería renovar por completo la red, Cardano ahora está lanzando un manual para los recién llegados. Sus directivas de lanzamiento y acceso fueron publicadas en una publicación de Twitter por el departamento IOHK de Cardano. El libro, escrito por John Green, se titula Cardano para los MSC es un sistema operativo financiero para personas que no tienen uno. En otras palabras, este libro está diseñado para presentar a los recién llegados el funcionamiento interno de la red Cardano sin las complejidades técnicas. Básicamente está escrito para el principiante despistado que necesita ponerse al día rápidamente para unirse y comprender la comunidad de Cardano. ¿Quién necesita este libro? El libro está disponible en Amazon Kindle y se describe como un libro que no arroja al recién llegado al fondo de Cardano. No hay necesidad de demasiados aspectos técnicos que puedan confundir al novato. En cambio, el libro se enfoca en facilitar una introducción suave del lector a Cardano al ofrecer una visión general amplia del sistema y la comunidad con explicaciones simples y citas del creador, Charles Oskinson. Solana brilla con un 14% de rally de tres días. ¿Sol seguirá radiante? Durante las últimas 24 horas, Solana, Sol, mantuvo una posición sólida por encima del nivel de soporte de 35 dólares y mostró un patrón de reversión que indica un rebote. Al momento de escribir este artículo, Sol se cotiza a 36 dólares y 86 centavos, un 13% más en los últimos siete días, según muestran los datos de CoinGecko. Sol actualmente tiene un volumen de transacciones de 1.177.991.581 dólares, un 24% menos en las últimas 24 horas. La zona de soporte para Sol está entre 20 dólares y 30 dólares. Sol estuvo en un mercado lateral durante 24 días después de caer en picado a la zona de soporte y, en última instancia, la criptomoneda comenzó a hacer una reversión modesta. Los comerciantes actualmente están observando que los comerciantes, FOMO, que establecen el nivel de invalidación de su operación original por debajo de los SMA ingresan al mercado. En el gráfico de precios diario, el precio de Solana intenta mantenerse cerca de la línea de tendencia ascendente. Inmediatamente después de salir de la curva ascendente, Sol se ha estado consolidando dentro del área límite del rango horizontal. Sin embargo, la criptomoneda puede volver a la curva ascendente al registrar una salida del período de consolidación. En este clima desfavorable, el token también debe continuar con su impulso ascendente para poder subir. Como resultado, el volumen indica que la moneda está experimentando una presión de venta en corto y los vendedores están intentando atrapar el token dentro del área límite del rango horizontal. Siba Inu anuncia Stablecoin y nuevo token de recompensa. El ecosistema Siba Inu pronto obtendrá su propia moneda estable, token de recompensa y juego de cartas coleccionables. Sitoshi Kusama, desarrollador principal del ecosistema de monedas Meme, anunció los nuevos proyectos a través de una publicación de blog. Además de una moneda estable propia y un nuevo token, el ecosistema Siba Inu pronto contará con un nuevo juego de cartas coleccionables destinado a su futuro metaverso. Detalles de Shi y Treat El desarrollador comentó que los recientes acontecimientos relacionados con el segmento de las monedas estables, que entraron en crisis tras el colapso de TerraUSD, UST, motivaron a la comunidad Siba Inu a tener su propia moneda estable. Denominada Shi, la futura moneda estable de Siba Inu podría evitar los problemas encontrados en otros activos de esta categoría, ya que fue creada de forma independiente por un grupo de desarrolladores en nuestra red descentralizada, según Kusama. Siba Inu y Treat Treat, un nuevo token de recompensa destinado a la comunidad SHIB, se aplicará a todo el ecosistema del proyecto, incluido su futuro metaverso, Sibarium. El activo seguiría desempeñando un papel crucial en el juego de cartas en desarrollo, el juego de cartas coleccionables Siba, y en proporcionar estabilidad a Shi. Hasta el momento, no se han revelado otros detalles sobre los tokens y el nuevo conjunto de cartas, y no es posible establecer una fecha para su lanzamiento. Sin embargo, Kusama comentó que si todo va bien, la moneda estable se lanzará a finales de este año. Robinhood permite depósitos y retiros de Poligón Matic. Robinhood anunció que colaboraría con Poligón. Poligón es la empresa matriz que creó Matic. Poligón se llamaba anteriormente de Matic Network, antes del cambio de nombre. El acuerdo anunciado establece que los depósitos y retiros Matic ERC20 serán compatibles con la plataforma de negociación Robinhood. El soporte hace posible que todos los usuarios calificados de la aplicación Robinhood que tienen acceso a las funcionalidades de Web Wallets en la lista de espera ahora puedan enviar y recibir cualquier Matic que se encuentre actualmente en la lista de la aplicación. Según el sitio web de Robinhood, los usuarios que son elegibles para acceder a las instalaciones de retiro y depósito también disfrutan de operaciones gratuitas, a diferencia de otras bolsas que cobran tarifas de operaciones. Robinhood se basa en la idea de democratizar las finanzas para todos en todo el mundo. Recuerde que si bien el acuerdo es excelente, no cubre la cotización de la moneda criptográfica Matic en Robinhood, ya que el intercambio ya incluyó a Matic el 12 de abril de 2022 para uno, Robinhood sirve a millones de usuarios. El cofundador de Poligón dice que el equipo continuará construyendo la infraestructura para la adopción masiva de Poligón y Ethereum. Únete al Telegram en la descripción del video para crecer tus finanzas, comenta suscríbete y da like al video. Clica los videos en pantalla, hasta aquí las noticias de hoy, te veo después.